buenas qué pasa te digo bienvenido a un nuevo vídeo ha sacado un nuevo tema hace tan ganas nati peluso ateo voy a intentar hacer esto sé que no me va a dejar el copyright lo sé 100% pero bueno por intentar lo que no quede se va a ser un puto temazo la verdad me han sacado hace nada hicieron un vídeo preview que está bastante chulo salía pedreros miranda macaraos cayetana guillem cuervo braise f no sé estaba guay la verdad me pareció curioso y braz iba a decir iba a decir gracioso y gracioso y nada sé que me va a follar copyright pero bueno si no me lo follas abajo también mis redes sociales mi twitch estoy todos los días en twitch y mi instagram donde voy subiendo lo que voy haciendo en los canales también he hecho una marca de ropa que voy a hacer pre-order hasta ahora mismo también mi instagram y un canal secundario donde estoy subiendo los resúmenes de los mejores directos de tweets así que nada vamos a intentarlo por intentar lo que no quede joder los casquitos esto vamos a darle a rescatar este amor es como una religión escrito y dirigido a antón álvarez o sea todo esto se le ha ocurrido a él hace tan ganas asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía no me lo puedo creer hermano he hecho una puta bachata rollo como rollo romeo santo o sea el comienzo del rollo si se pone a cantar romeo santo me lo creo guay yo tenía una subadera igual que esta loco pero hace como hacía años asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día historias que la gente no olvido y me recuerdan cada día barras vale dejales que hablen mal se mueran de envidia barras es que el vídeo la preview era como él tirándole de los pelos a nati peluso ya pues como la gente que se escandalizaba no sé qué classic movida de internet donde la peña pues se escandaliza por todo entonces creo que es un guiño a todas esas cosas sabes se dan ganas el mejor la verdad es el mejor sinceramente pero ahora creo porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo yo era teo pero ahora creo porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo yo era teo puede ser de los mejores estribillos que haya escuchado yo este año con diferencias por parte de los dos no pensaba que se iban a compenetrar tan 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 bien que locura claro la preview era todo esto que acabamos de ver así un poco más o menos quiero hacerle religión a tu melena a tu boca y a tu cara quiero hacerle religión a tu melena a tu boca y a tu cara se puede ser más lover hermanos puede haber una barra más de lover yo creo que no que guapo mira que no soy ultra fan de nati peluso pero que guapo como ha entrado aquí buenísimo buenísimo y todos los tetes con los móviles así no hay cosa que me ponga más de los nervios hermanos cuando todo el mundo está grabando algo te lo juro o sea me pone enfermo mira galletina guillén cuervo mirando a macarón y pedrerol a ver y pedrerol letal ay coño hermano es puro romeo santo loco es puro romeo santo te lo juro es que parece que el tema romeo santo es que está guapísimo hermano es impresionante la capacidad de reinventarse que tiene Zetangana y lo bien que lo están haciendo los dos y lo bien que lo está haciendo nati peluso también o sea impresionante que guapo y la gente como viéndolo como con gafas 3d como para no perderse nada de como el circo como el espectáculo tío en serio si esto es verdad se lo ha ocurrido a Zetangana es un enfermo hermano es un loco o sea es un genio muestra 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 ¿Cómo ha podido entrar así? ¡Qué locura! Increíble. Increíble. Tu boca es como mi casa, hermano. Me ha encantado esa, loco. Tu boca es como mi casa, olvídate, olvídate. Increíble. Tu boca es como mi casa, lo que ellos dicen parece veneno. Si me preguntan yo le diré que no lo sé, quiero evitar que te eches de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed. El último romántico, el madrileño, y la de antes de Nati que ha dicho yo quiero gritar que te echo de menos, mira, hermano. Increíble, te lo juro. De las mejores canciones que reaccionó este año y el mejor videoclip yo creo que reaccionó este año. Impresionante, aunque no me van a dejar subirlo por el copyright, pero increíble, hermano. Impresionante. O sea, es que no tiene nombre. Guapísimo, hermano. Es como en plan a lo que se refieren con la foto, que esto es el demonio y esto supongo que será una virgen que se ha muerto o lo que sea. No lo sé exactamente, pero hermano, las simbologías que tiene es que es increíble. De hecho, bueno, lo cuento luego después de la reacción. La etal haciéndose la foto con el monaguillo. Ah, y ahora se la quieren echar todos. La etal. Increíble. Increíble, le ha hecho la peñalita, el spain, que son los que le han hecho la mayoría de vídeos hace tan ganas. Voy a ponerlo en algún frame chulo, creo que el mejor es este, espérate. A ver si lo consigo... ¿Dónde estaba, tío? Ah, aquí. Este es el mejor con diferencia. Chicos, pues hasta aquí la reacción, o sea, una puta obra de arte, no me van a dejar subirla. Me encanta hace tan ganas, llevo escuchando hace tan ganas más de media vida, desde que... 2008, pues desde que yo tenía, ¿cuánto? 15, 16 años. De hecho, hace nada, reaccioné en Twitch a su disco cuando se llamaba Crema Goraceis, me trajo unos recuerdos del copón. ¿Te das cuenta cómo cambia tu visión de escuchar una música? Conforme pasa el tiempo, lo reaccioné 13 años después. Abajo os dejo el link de mi canal secundario, que es donde lo tengo subido. Que a la gente que lleve escuchando mucho hace tan ganas, seguro que le mola. Y, ¿qué voy a decir, hermano? Un puto mejor vídeo que he visto en mucho tiempo. Toda la simbología, lo bien que lo han enfocado, lo bien que está todo. La crítica a las redes sociales, a las cancelaciones, a la peña que vive ahí dentro. La peña con las cazas de esos para no perderse nada. ¿Sabes? La peña comentando. O sea, me parece impresionante. Me parece una obra de arte. Ojalá me dejen subir esta movida, porque creo que no me ha dejado subir. Porque Zetangana tiene muchísimo copyright. Estoy cruzando los dedos. A ver si se puede. Ojalá. Voy a rezar un poco. Aunque sea ateo. No, coño, con la otra mano. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado la reacción. A mí me ha encantado. Ojalá me dejen subirla. Suscríbete si no estás suscrito. Me ayuda un montón. Si me ha dado un like, me ayuda un montón también. Las dos cosas son gratis. Si me ha dejado un comentario ya, diciéndome lo que te ha parecido a ti. Redondeamos la faena. Chicos, me voy a Barcelona. Hasta el martes no voy a poder subir vídeos. Pero he dejado un montón de reacciones hechas. Así que nada. Nos vemos el martes de nuevo. Seis buenos. Pasan cosas.